Una Navidad sin tregua política se ha vivido hasta este fin de semana en República Dominicana ante el acelerado proselitismo que se observa en los primeros días de diciembre de cara a los comicios del 2020 que en procura de ganar adeptos, aspirantes a cargos selectivos se mueven por distintos puntos del país, lo que se espera se incremente en los próximos días con la repartición de cajas navideñas y otras prebendas. La reta final del 2018, la clase política aparenta está desesperada, a tal punto que ha comenzado a romper los esquemas tradicionales de las festividades que se celebran en conmemoración al nacimiento de Jesús. Para el perremeísta César Cedeño la tradición navideña debe continuar porque a su juicio es la época de compartir en familia y reflexionar sobre los procesos de la vida, mientras el dirigente peledeísta Manuel Gómez favoreció seguir en Navidad con el proselitismo de cara a las elecciones del 2020. Yo entiendo que sobre todo el presidente Mejía que es un hombre cristiano y que es un hombre que le duele el país, pues no tengo ninguna duda de que nosotros vamos a contribuir a que los dominicanos y dominicanas tengan una Navidad en tranquilidad, en familia, en reflexión. Una tregua, no, no, seguir, tengo que seguir para adelante los políticos. Entretanto una parte de la población exige a la clase política respetar la esencia de la Navidad y parar con el activo proselitismo. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Esa solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En la República Dominicana la clase política parece estar por encima del cielo y de la tierra, por lo que no ha cedido en sus intenciones de ganar adeptos de cara a los próximos comicios, haciendo campaña en el mes de Navidad. Para Proceso, Starling Canelo.